¡Hola Chinones! ¿Cómo están? Bonito día, ¿cómo se portan? Me gusta saludarlos Vamos a platicar hoy un poquito, ya saben, igual que siempre de diabetes, dieta cetogénica, ayuno, adicción a la comida Bueno, pues hoy quiero platicarles varias cosillas que he estado viendo y leyendo acerca de las adicciones, entonces, bueno, pues no está de más para que vayamos platicando, vayan poniendo sus dudas Ya saben que estamos en el reto no te rajes ¿Cuál es el objetivo del reto no te rajes? Pues no rajarnos, no rajarnos a hacer dieta, a hacer ejercicio Por eso me ven aquí marchando, vamos a hacer 20 minutitos de marcha nada más Y dar una vueltita a Barú Pero bueno, el objetivo es no rajarnos de aquí al 5 de enero O sea, ¿qué es lo que pasa en estas fechas? Ya lo hemos platicado Ya lo hemos platicado, todo mundo se empieza a salir de la dieta Todo mundo se empieza a dar permiso Y entonces ya valió, ya valió Todo mundo te va a presionar a que hagas otras cosas mal Todo mundo te va a ayudar a que regreses a la adicción Entonces, ese es el objetivo Hola, user, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenidos a los que se van conectando Bueno, pues vayanme preguntando las dudas que tengan Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esta parte de la adicción Bueno, pues de entrada, de entrada, recuerden que cuando hablamos de adicción No estamos hablando de una persona que tenga malos hábitos No estamos hablando de una persona que no tenga disciplina Que no tenga voluntad Que tenga baja calidad moral Que, pues sí, que literal quiere echar a perder su vida ¿Cómo estás? Es mi bonito día Entonces, ¿qué tenemos que pensar de una persona que es adicta? Una persona adicta, escúchenlo bien A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Que una persona adicta es una persona más motivada o menos motivada? A ver, contéstenme ¿Uno más motivada o dos menos motivada? ¿Una persona adicta es una persona más motivada o menos motivada? Ayúdenme contestándome rápidamente, rápidamente ¿Cuál es una persona adicta es más motivada o menos motivada? ¿Uno más motivada o dos menos motivada? A ver, bueno, ahí va la respuesta más o menos que esperaba María dice que no Hola, mago Ya no estamos haciendo el ejercicio Porque ya luego les platicaré con calma Bueno, lo estamos haciendo Entiendes, no te rajes Este, pero no, o sea Ya no lo voy a hacer como lo estaba haciendo Te les platico porque A ver, dicen tres menos motivada A ver, alguien más que me ponga Más motivada o menos motivada Entonces, ¿una persona adicta Es más motivada o menos motivada? Pónganme Alguien más, ayúdenme con su respuesta Bien, esta parte es bien importante Porque desde ahí no entendemos la adicción Entonces, si estoy gordo Soy diabético Soy hipertenso Y ni siquiera sé por qué lo soy Eh, dice Reuter Menos Esme menos Bueno, pues no Es exactamente lo contrario Sandra dice Menos motivada A ver, ustedes piénsenlo Y de entrada vamos a hablar de dos cuestiones Una lógica y una médica La cuestión médica es Las personas adictas Somos personas más motivadas Métanse en la mente Las personas adictas Somos personas más motivadas Por eso tenemos la adicción Eh, el centro mesolímbico de recompensa Donde están las adicciones Y sobre todo la adicción a la comida Tiene que ver con neurotransmisión O sea, son sustancias Que producen nuestro cerebro Y no es que queramos o no queramos Simplemente Simplemente Eh, se genera esa respuesta Si nacimos Es una Es una Es una sustancia Neurotransmisor La dopamina Que Eh, hace que tengamos más esa motivación Y más esa recompensa De hecho El centro mesolímbico de recompensa Está directamente relacionado con la motivación Con la motivación Acuérdense bien Con las adicciones Y con el placer Entonces Motivación Adicciones Y placer Una persona adicta Es una persona más motivada ¿En qué sentido? En que busca más el placer Entonces es una persona mucho más motivada Entonces La motivación Es una situación Que se presenta como un pensamiento Por decirlo de algún modo A querer algo ¿Y qué es lo que quiere esa persona adicta? Una recompensa ¿Cuál es la recompensa? Pues obviamente El placer Por decirlo de algún modo Entonces No sé si me estoy explicando Por ejemplo Una persona obesa Alguien 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 que no está motivado Pues no se le antoja comerse un postre Pero un gordito Está motivado Y que dice Yo quiero un postre Dice No pues este Tengo No sé Estoy Estoy aquí acostado Pero en el momento En que me paro Bueno Estoy dispuesto A salirme A agarrar el carro Porque tampoco vamos a ir caminando Ah tampoco es para tanto Agarrar el carro Y ir por mi postre O Entonces cuando voy al súper Compro un montón de cosas Tengo la cena llena Y entonces cuando estoy acostado Viendo Netflix Me motiva Comer Y entonces Bajo a comer Y acabo comiendo más Pero entonces La motivación está aumentada Así me explico ¿Por qué? Porque estoy buscando una recompensa Entonces desde ahí Tenemos que entender Que tenemos un mal concepto De nosotros mismos Pensamos que somos personas Menos motivadas Menos disciplinadas Etcétera No A ver Esta motivación Nos hizo sobrevivir Durante miles de años Eso Métanse en la mente Esa motivación Nos hizo sobrevivir Durante miles de años Entonces Cuando yo era adicto Cuando yo era Bueno, más bien Cuando yo era Yo vivía en el paleolítico Mi Miguel de hace 10.000 años Pues era una persona Que era más fácil Que sobreviviera Y que tuviera mejor descendencia ¿Por qué? Porque buscaba el placer Y ¿En dónde encontrábamos el placer? En esa época Pues en muy pocas cosas Como lo platicábamos Obviamente En la reproducción En el sexo como tal Ligeramente en la comida Pero obviamente El 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 Comer Te daba un placer Aunque la comida No fuera tan rica Como ahora Esa parte es bien importante ¿Vale? Entonces Dense cuenta Que no existían Los placeres Que existen ahora Ahora O sea, por ejemplo Hace 10.000 años No íbamos a encontrar Alcohol Como lo mostramos ahora Drogas Y drogas Imagínense Toda la variedad Que hay ahora ¿No? LCD Cocaína Amfetaminas Imagínate Todo lo que no puede encontrar Nuestro cuerpo Imagínate también Obviamente Los sabores No existían Todos los sabores Intensos Que tenemos ahora Entonces ¿Qué teníamos que encontrar? Pues simplemente Las personas Que éramos más adictas Más propensión A la adicción Íbamos a buscar más Lo que nos ayudara A sobrevivir Entonces tengan eso Claro Dice Perdón Recién entro ¿Por qué te mueves así? ¿Vas caminando? Estoy un MNPC No, miren Estamos en un reto Estamos en un reto Que empezamos Al 5 de enero De hacer ejercicio Todos los días Todos los días Al 20 Para las 7 Estaba haciendo Unas rutinas HIT Que es Ejercicio Interválico A alta intensidad Pero Por ejemplo Estamos muy poquitos Conectados Estamos en 70 Cuando me pongo A hacer las rutinitas Así Y no contesto dudas La verdad Baja mucho El algoritmo Y obviamente Parte de la idea Es que más personas Seamos saludables Por ejemplo Nosotros tenemos Un reto En el que todos Tenemos que hacer ejercicio Todos los días Todos los días Y hacer la dieta De aquí al 5 de enero Entonces Pues este es mi ratito De hacer ejercicio Entonces 20 minutitos Digo Ahorita me estaba esperando Porque Mi idea De empezar el ejercicio Hoy Era Era sacar A pasear A mi perro Entonces Pero no tengo casi pila Entonces estamos esperando A que se ponga un poquito La pila Y por eso Entonces Fíjense Simplemente Simplemente Aunque hagas esto Que estoy haciendo Te ayude a quitarte El pretexto De no hacerlo Es más Tú ahorita Podrías En este mismo momento En lo que estás viendo TikTok Ponerte tu celular Igual que yo Y ponerte a marchar Porque ¿Cuáles son los pretextos De los que no hacemos ejercicio? Es que no tengo dinero Para pagar el gimnasio Es que no tengo tiempo Es que Hace frío Es que no tengo Ropa adecuada Es que No necesitas nada O sea Con que te pongas enfrente Y esto Y te pongas a marchar Porque obviamente Lo que estoy haciendo Es simplemente marchando Moviéndome Este Obviamente Activas el metabolismo Eso se llaman ejercicio Bueno Esto sería de baja intensidad Y A ver ¿Cuándo quemas más grasa? Cuando haces baja intensidad O alta intensidad Pónganme Baja intensidad O alta intensidad ¿Cuándo se quema más grasa? Dice Ejercicio Pero cuando Intento hacer cardio Me duele ¿Alguna opción? No beneficio Pero no dolor A ver Desde aquí arriba viene Buenos días doctor Disculpe Una pregunta Yo tuve Doble esguince De rodilla derecha Me interesa Hacer ejercicio Pero cuando intento Hacer cardio Me duele ¿Alguna opción? De beneficio Pero no dolor ¿Cuánto pesas? Desde ahí es importante ¿Cuánto estás pesando ahorita? ¿Qué pasó? ¿Lo vemos ahorita? ¿O hacemos algo de ejercicio? ¿Qué pasó mi buen Lalo? ¿Cómo andas? Gustavo saludarte La cosa es que hagamos ejercicio Juntos Miren Les repetía que Por el algoritmo Ya no voy a hacer ejercicio ahorita De hecho Quiero ver si lo hago Desde el otro Desde Finding Supplements Entonces No lo he podido Subir Pero Prefiero estarles contestando dudas Ahorita Estos 20 minutos Que ponerme a hacer el ejercicio Entonces Porque si no llegamos a mucho menos gente Y parte importante de esto Es llegar a más gente Que hagamos comunidad Que más personas Estamos dispuestos a bajar de peso A cuidar nuestra salud Fíjense La salud es algo muy delicado Que si se va No regresa Bueno En algunas ocasiones sí Pero en muchas ocasiones no Yo les decía De los pacientes diabéticos Por ejemplo El problema de los pacientes diabéticos Es ese Que tú puedes decir A ver No me contestaste a leer Pero bueno En resumen Por ejemplo Esto que estoy haciendo Si ustedes se alcanzan a ver Pues es Baja intensidad Subo una Apoyo Y no hay prácticamente impacto Y tampoco El arco de movimiento Es muy amplio No nada más voy Marchando Una Otra Y moviendo los brazos Entonces Esa parte es bien importante Dice Uy que uso 60 Por eso quiero hacer ejercicio Deje Las dietas no me funcionan Como es que no No te entiendo bien 60 60 Pues si son 60 kilos Pues es muy poquito ¿No? O como Hola Saludos hasta España Yo ubicando verduras Y haciendo trotar Eso 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 Muy bien John Un abrazo hasta allá Es que ya estoy medio ciego Este Un abrazo Un abrazo hasta España Miren Entonces bueno Pues regresando esta parte No me contestaron ¿Cuándo quemamos más grasa? ¿Cuándo hacemos? Si Excelente Un abrazo Un abrazo Que bueno Pues es que Y esa parte también es bien importante Lo que estás diciendo Fíjense Yo creo que todos nos podemos activar De alguna forma Todos 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 Simplemente tenemos demasiados pretextos Demasiados pretextos Entonces a ver ¿Cuándo quemamos más caloría? Más grasa ¿Baja intensidad o alta intensidad? No me contestaron Opción 1 Opción 2 ¿Cuándo quemo más grasa? ¿Baja intensidad o alta intensidad? Del ejercicio ¿Cuándo quemo más grasa? En porcentaje En porcentaje Ahorita les voy a explicar bien Si me estoy explicando o no Si le doy quedito Por ejemplo Lo que estoy diciendo ahorita ¿Qué quemo más? ¿Cuál es lo que mi cuerpo está quemando? Estoy quemando carbohidratos Estoy quemando grasa Estoy quemando proteínas Y Cuando doy A alta intensidad ¿Cuándo es? De acuerdo contigo Somos muy vagos Sí La verdad Sí Nos hacemos mucho guaje Miren ahorita Aquí en México Este Dieron estos dos días libres Jueves y viernes Y obviamente Pues ahorita Toda la familia dormida Generalmente A esta hora ya se pararon los niños Ya se paró Yo sé Entonces pues nos paramos todos Y activarse ¿No? Ahorita porque todo el mundo se queda dormido Y no hay ruido Desde ahí Pues está más trabajo levantarse ¿Sí me entienden? O sea Cuesta mucho más trabajo De que dices Ay Pues me quedo acostadito todo el rato Pues no Hay que tener disciplina Hay que pararnos Hay que hacer lo que tenemos que hacer Si Nos hacemos Pues literal Mensos No hay otra palabra Todo el tiempo Y todo el tiempo Nos estamos haciendo Los que mañana lo voy a hacer Nunca lo vas a hacer Y tú te estás esperando hasta enero Ay es que en enero Ahora sí voy a empezar la dieta No lo vas a hacer No lo vas a hacer Ya se te dejó este año Y no a ti A todos Entonces Si no lo haces ahorita No lo vas a hacer nunca Y en enero Vas a estar mucho peor Entonces bueno Pues respondiendo Lo que decían ahorita Dice John Yo cuando plancho También me muevo Bueno pues eso Te super felicito Eso te super felicito ¿Cómo se? Este Si se pronuncia así O es jone O como es Este En resumen Cuando hacemos baja intensidad El porcentaje de grasa Que se queme Es mucho más alto Eso apréndanselo Porque también ¿Por qué les quería explicar esto? Porque luego minimizamos Este tipo de ejercicios ¿No? Por ejemplo Ustedes me ven haciendo esto Y dicen Bueno pues El doc nada más Está haciendo menso Nada más está ahí Como que Enfrente de nosotros Moviéndose Disque platicando Pero la verdad es que Con ese ejercicio ¿De qué le va a servir? No pues me sirve Para todo Bueno para el único Que no me serviría De forma importante Es para ganancia muscular Pero me sirve Para función cardiovascular Me sirve para quemar calorías Como tal Me sirve para obviamente Cardiovascular Ya dijimos Que funciona mejor mi corazón Aumente el ritmo Y circule la sangre Obviamente La función ventilatoria Me sirve para los pulmones O sea Me sirve para todo Pero también me sirve mucho Para adelgazar Cuando hacemos ejercicios De baja intensidad O no hacemos ejercicio En general O sea ¿A qué me refiero? Que estoy sedentario Estoy acostado Mi cuerpo trata De utilizar la grasa Como combustible No los carbohidratos A ver Vamos a ver A ver Una vueltita ya A barruya Se cargó algo Esto Y si no regresamos A platicar Aquí con ustedes Este El más encimoso Y el más amoroso Y el más brincolino Este Exageradamente bien ¿Qué salió? Esperemos que Quedé en medio de las dos Pero bueno Si pude salir A ver Miren De la semilla de Brasil Como tal Si les soy sincero No he leído tanto Siempre Busco ahí de repente Pero nunca me he puesto A buscar Ni cuál es La verdadera función En general Hay muchos productos Que venden Como las semillas De Brasil Que funcionan Para bajar de peso Pero son desacoplantes De la cadena oxidativa ¿Qué hacen? Que hace que tu cuerpo Desperdicie energía Este En forma de calor Pero Lo único que hacen Es que Hacen mucho daño A largo plazo Y la gente Baja muy bien de peso Por ejemplo En México De repente Se ponen de modo Unos productos Que Este Por ejemplo Hace muchos años No sé si se acuerdan Uno Que se llamaba Capslim Entonces por ejemplo Sacaban esos productos Este Sacaban esos productos Y luego Se los empezaban a dar A todo el mundo La gente se moría Y luego ya que la gente Se moría Lo sacaban del mercado Pero por lo pronto Vendían una locura Porque la gente Si baja de peso Sin hacer dieta Ni ejercicio Y dice María ¿Cuánto tiempo se debe De hacer bajo impacto? ¿Cuánto tiempo Tiene que ser bajo impacto? Miren La verdad es que Cuando haces baja intensidad Tiene que ser mucho más largo O sea Un ejercicio De baja intensidad Pues Por Pues Por obvias razones Por obvias razones Vas a quemar Mucho menos calorías Mucho menos calorías Es menos intenso Pero el porcentaje De grasa Que quemas Es mucho más alto ¿Por qué? Porque a bajas intensidades Nuestro cuerpo Utiliza más De forma más eficiente La grasa Que los carbohidratos Entonces Cuando yo voy a hacer Baja intensidad Lo ideal es que sea mínimo 40, 50 minutos Barú 40, 50 minutos En cambio Cuando hago ejercicio Interválico De alta intensidad La entrada ¿Por qué es intervalico? Porque yo no puedo hacer Alta intensidad Todo el tiempo O sea Yo no puedo hacer Alta intensidad Hablando de alta intensidad 30 minutos seguidos O sea Correr así A máximas velocidades 30 minutos No Por eso Ven que una carrera De 100 metros planos Pues obviamente Dura unos segundos Hay una máxima potencia Pero dura verdaderamente poco Poder entrenar A máximas potencias Entonces Cuando hacemos LIS Que es el ejercicio De baja intensidad Es más veces A la semana Mucho más tiempo Y cuando hacemos HIT Ejercicio intervalico De alta intensidad Está demostrado Que lo puedes reducir Hasta la mitad De las veces A la semana Sin ningún problema 3, 4 veces A la semana Se mantiene El metabolismo Mucho más aumentado Durante más tiempo Y la quema De grasa Y calorías Puede ser la misma O más eficiente Que cuando hacemos Intensidad baja O media continua Esta parte ¿Por qué? Es importante Tenerla clara Porque también Lo que platicamos De que somos flojos Si eres más flojo Bueno pues entonces Ponte a hacer HIT ¿Por qué? Porque si eres flojo Pues con que hagas 3 veces a la semana 25 minutos Pero bien hechos O 4 veces Pues ya la hiciste Y vas a tener Un resultado muy eficiente En cambio Si tú quieres hacer Baja intensidad Pues lo tienes que hacer Casi casi los 7 días De la semana Por lo menos 6 Entonces esa parte Es importante Va Dice Así es Propósito de año nuevo Nada más Pasa el Guadalupe Reyes Exactamente Exactamente En México El Guadalupe Reyes Celebramos A la Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre Y entonces Queremos no hacer dieta Queremos portarnos mal Queremos estar comiendo de todo Del 12 de diciembre Del 12 de diciembre Al 6 de enero Por eso decimos Que es el Maratón Guadalupe Reyes Y pues ¿Qué hacemos en el maratón? Pues comer de todo Tomar de todo Engordar Este Cultivar los malos hábitos Obviamente también tiene una parte Muy bonita De convivencia De disfrutar De la ilusión De las fechas La verdad Obviamente también está padre Por esa parte Pero pues ya saben que Muchas veces El estar Viendo a más personas Y en estas fechas Pues ¿Qué va a generar? Pues mayor propensión A la adicción O sea Ustedes fíjense Y Las demás personas En general Siempre nos van a orillar A hacer las cosas mal Y cuando digo orillar Obviamente nadie te pone una pistola Pero es más fácil que caigas O sea Desde ahí Seamos lógicos O sea Si ustedes van a una fiesta ¿Qué les ofrecen de comer? O sea Imagínate que vas a una fiesta Vas a una reunión ¿Qué te ofrecen de comer? Díganme Opciones ¿Qué es lo que hay siempre en una fiesta? ¿Qué es lo que hay siempre? ¿Qué vitaminas recomienda para los huesos? Mago ¿Cómo estás? Ahora cambiándole mucho El ritmo a la caminada Bueno Pues de entrada De entrada Acuérdense que Necesitamos vitamina D Para los huesos Por eso hay que tomar el solecito La forma más Eficiente Es tomar el sol A ver No me ha puesto nada ¿Qué? ¿Qué nos ofrecen en una fiesta? ¿Qué nos ofrecen en una reunión? Denme opciones Hagamos esto interactivo Platiquemos Y no luego se vuelve muy aburrido Yo andar Diciéndoles Bueno La vitamina D Y la obtenemos con el solecito Entonces Si tú no tomas sol No puedes fijar la vitamina D Y obviamente Pues un buen aporte De calcio Si no tamales Exactamente ¿No? Ya de entrada De los tamales Si lo pensamos Es algo Que sea una buena opción Para mi salud Pues ya todo el mundo Sabemos que no Si así ponemos 20 cosas La verdad es que A quien de aquí Le ofrecen una reunión Pechuga asada Y carne asada Y verduritas Con queso Este A nadie nos van a ofrecer Eso es más Obviamente En general Los que estamos haciendo Dieta cetogénica O estamos Buscando bajar de peso Pues obviamente Ya saben Que tenemos que limitar La ingesta de fruta ¿No? Pero ni siquiera fruta Si dijeras Oye voy a la reunión Si me ofrecen fruta Obviamente no Lo que nos van a ofrecer Son puras cosas Que están totalmente Fuera de la dieta Y totalmente Fuera de la salud O sea Te van a ofrecer Desde Pan Tacos Tortillas Postres Alcohol Refrescos O sea Lleno de industrializados Botana Entonces Te ofrecen todo eso Y ahora ve a una fiesta Y diles que no quieres comer ¿Qué te van a decir? Que si estás enfermo Que si estás mal Que por qué Que qué ridículo Que como en estas fechas Entonces Cuando Vamos a reunirnos Con otras personas Digo Triste Pero cierto Aunque sean personas Que nos quieren mucho Y queremos mucho Siempre nos van a estar presionando A que hagamos algo incorrecto Para nuestra salud Y aparte nosotros También lo vamos a querer Obviamente Porque es muy rico Y es disfrutable Pero desde ahí Piénsenlo O sea Esta época No es una total Pollo con mole y arroz Bueno pues ya desde ahí Dice Dan Bueno pues la verdad es que Creo que sería de las mejores opciones ¿No? Un pollito con mole y arroz Lo malo de eso es que Pues obviamente Aparte del arroz Le vamos a meter Tres o cuatro tortillitas Una coquita Si no hay light Pues hasta normal Y después de eso Un postrecito ¿No? Entonces si ustedes ven El pollo con mole y arroz Ese me gustó Si realmente alguien quiere Medio cuidarse Quédese con eso Nada más Champurrado Este Si es un desayunito Pan dulce Y Aquí no le preguntan A quien de los que está aquí No le preguntan Este Que por qué no come Todo el mundo te va a preguntar Pero por qué no comes Estás enfermo O sea Al revés ¿No? O sea justo No quiero comer Porque no me quiero enfermar Pero la gente hasta Se te queda viendo raro Entonces bueno Gracias Marisela Por seguirme Este A ver Pregúntenme algo Platiquemos de algo No les digo Se vuelve aburrido Pero bueno Les voy a ir Les sigo platicando De las adicciones Y ustedes pregúntenme Qué dudas Van teniendo en general De la dieta Bueno Empezamos el live Preguntando si las personas adictas Éramos más motivadas O menos motivadas Y platicamos que somos Más motivadas Y que buscamos más El placer En términos generales ¿Por qué? Porque el placer Nos da recompensa Entonces Una persona Que es adicta Tú puedes Detectarla O que tiene propensión A la adicción Hasta cómo se comporta Cómo se comporta En respuesta Esa sustancia adictiva Por ejemplo Imagínate dos personas Una persona Le das alcohol Le das alcohol Se toma dos tequilitas Tres Y se empieza a quedar dormida Le da sueño Este Se relaja tanto Que se pone en una silla Y se duerme Y otra persona Le das lo mismo Le das Dos tequilitas Y se pone a bailar Se pone a cantar Se pone a fiestero A brincar Le da seguridad Le atica con todo mundo Se le quita la inhibición ¿Quién creen Que se pueda volver adicto? La persona uno La persona dos La persona uno Acuérdate Se toma dos tequilitas Le da sueño Se relaja Se duerme Siente la relajación Del alcohol Y la persona dos Se activa Se enfiesta Le dan ganas De platicar Le dan ganas De bailar Se ríe mucho Se divierte mucho ¿Quién creen Que sea más fácil Que se vuelva adicto? Imagínate Que es el primer consumo De esas dos personas Tú las estás evaluando Tú eres el El especialista En adicciones Entonces Los estás viendo ¿Quién se va a volver adicto? Bueno, pues ya sabemos todos Claro, claro Es más propensa Ser adicta a la dos Todos lo sabemos Desde el principio Entonces Si tú Sientes mucho bienestar Con ciertas adicciones Como el alcohol Por ejemplo Yo claramente Se los he platicado Yo soy la persona dos Yo soy el dos A mí pónganme el dos ¿No? A mí me pones Unos tequilitas No, que me va a dar sueño Al revés Me enfiesto Me la paso bien Disfruto Me río más Este Digo Generalmente Tengo Buen humor No soy Según yo No soy muy irritable Tengo buen humor En términos generales Pero si me pones Un tequilita La verdad Si me pongo Mucho más risueño Mucho Aparte Te genera una sensación De bienestar Borracho Todos somos fuertes Inteligentes Todos tenemos dinero Todos somos simpáticos Se nos quita los feos Se van las feas Entonces Desde ahí Fíjate En estas fechas Cómo Si te da esa sensación De bienestar Te hace sentir bien Tiene lógica Que lo quieras Seguir consumiendo Pues obviamente Pues obviamente Sí Obviamente Sí Entonces La persona Uno Que se queda Dormida No es que tenga Mejor calidad Moral Por eso les digo Siempre que los adictos No es que seamos Malas personas Ni que tengamos Malos hábitos Pero la persona Uno No tiene la recompensa Que tiene La persona Dos La persona Dos se siente muy bien Y la persona Uno no siente nada Entonces Cuando la persona Dos después de muchos años Se vuelve adicta Y la persona Uno No A poco la persona Uno tuvo mucho mérito De no volverse adicta A ver pónganme sí O pónganme no Nada más La persona uno La que se tomaba Dos tequilitas Y se quedaba dormida Y cada vez que iba a la fiesta Pues prefería no tomar Porque si no le daba sueño Y se quedaba dormida A poco tiene gran mérito En no volverse adicta O sea realmente Como mérito que digas Uy Qué gran esfuerzo Tuvo que hacer Uy Qué disciplina Tuvo que tener En dejar de tomar Dice Marius Yo me caigo Dice Dan Además nuestra sociedad Lo celebra Y promueve La persona uno La califican como aburrido Claro Claro Pero ya ven Cómo tengo razón De que son personas Menos motivadas O sea A fin de cuentas Pues es más aburrido Es menos motivado Es menos fiestero Es menos risueño O sea A fin de cuentas Esa es una realidad Y Y como tú dices La sociedad Al principio Al principio Festeja mucho La actitud De la persona Dos Mucho Al principio Al principio Mientras no tengas El problema grave Como tal Porque te rismas Con esas personas Te la pasas bien Todo es divertido Todo eran risas Y risas Este Pero Un ratito después Cuando empieza La pérdida de control Cuando empiezas A querer esa sensación Todo el tiempo Cuando obviamente Tu cerebro Se acostumbra Se acostumbra a eso Y pasa Otra situación Importante Que se llama Sensibilidad Cruzada Dice Brian ¿Das consejos? Pues sí damos consejos Damos consejos De todo Yo soy Psicoterapeuta Soy mecánico Dentista A todos le hacemos Nada No es cierto Saludos Hasta Ecuador Acabo de entrar De que De que hablan Pero hoy tequila Estamos platicando De las adicciones Bueno Para los que no Nunca hayan estado En algún live Yo soy médico Soy experto En nutrición clínica Dieta cetogénica Y un intermitente Diabetes Y Y algo que me gusta mucho Y que estoy muy enfocado Ahorita Es en el tratamiento De la diabetes De la hipertensión De la obesidad Como Hijas de la adicción ¿No? La hipertensión Siempre digo Que un poquito menos ¿No? La hipertensión Luego esa Pasa solita Pero en general En general Las adicciones Van a generar Problemas de salud Y obviamente Muchas veces Los pacientes Obesos Bueno no muchas veces Prácticamente siempre El paciente obeso Es un paciente adicto Que no lo sabe No lo han diagnosticado Nunca le damos Ese enfoque Los médicos En términos generales A que el paciente obeso Es un paciente adicto Pero cuando el paciente Obeso Entiende que es un paciente adicto Literal Le puede cambiar la vida Y puede Realmente tener Un tratamiento exitoso Porque si tú no entiendes Donde está tu problema Tú piensas que es falta De voluntad Y no es cierto Y bueno Como les platicaba ahorita Que nadie me contestó Este Entre la persona 1 Y la persona 2 La persona 1 No tiene mérito ¿Por qué? Porque simplemente No tiene la recompensa No se siente bien No lo disfruta Es como si a ti te dan Un tamal Y te sabe horrible Si te dan un tamal Y te sabe horrible ¿A poco tienes mérito En no comer tamales? ¿A poco es que diga la gente Ay Qué bárbaro Qué disciplinado No come tamales? O pizza Que todo el mundo Lo ubicamos más Porque A lo mejor por ejemplo Alexa que está en Ecuador No sabe qué es un tamal ¿No? Este Pero la pizza Todo el mundo lo ubicamos Las hamburguesas Los tacos Si me dan hamburguesas Y odio las hamburguesas Me saben feo ¿A poco tengo mérito En no comer hamburguesas? Pues no tengo ningún mérito Entonces eso pasa Con las personas No obesas La gran mayoría De las personas Que no son obesas Simplemente no tienen La adicción Y no son personas Que tengan más disciplina Más voluntad Este Que tengan mucho mejores méritos ¿No? Un montón de esas personas Bueno También hay quien Si tiene el mérito Y que se aguanta Y que trata de cultivar Esta parte de la disciplina ¿Verdad? Pero la inmensa mayoría No tiene una respuesta Tan intensa Y por eso De entrada De entrada De entrada No son obesos Ustedes vean Como hay niñitos Que son súper compulsivos Para comer Y que así nacieron Y que aunque les trates De parar la comida Las cantidades Que quieren comer Son inmensas Todo el tiempo Quieren industrializados Todo el tiempo Quieren azúcar ¿Por qué? Porque las vías cerebrales Es más El cerebro se modifica Con la adicción Eso tenganlo claro Para que tengan cuidado Con sus hijos Si ustedes creen Que nada más Les están dando Un dulcicito No es cierto Están activando Las vías de recompensa Y las están fortaleciendo Y están haciendo Que el niño Se vuelva cada vez Más adicto Entonces Cada vez que tú Le das azuquita A tu hijo En estas fechas Justo aquí en México Que vamos al Halloween Y que todo el mundo Siente que es Normal y necesario Que los niños Coman azúcar Obviamente no El azúcar No existe en la naturaleza Ya sé que Estamos en una época Que todo es permitido Y que todo poquito Está bien Pero ustedes piensen En la naturaleza ¿Qué dulce Encontraría un niño En la naturaleza Hace 10 mil años? Los niños Podían comer Y ya sé que alguien Va a decir La fruta Bueno pues entonces Dale fruta O en Halloween Demos fruta ¿No? Pero la verdad es que Ya hemos platicado Que ni siquiera La fruta es como era antes Este Gracias comando Por compartir el live Dice Guadalupe Gracias doctor Gracias por sus consejos Bueno pues aquí la cosa es Ir compartiendo un poquillo Entre todos Váyanme preguntando ¿Qué dudas tienen Acerca de Ayuno Dieta cetogénica Salud En términos generales Este Incluso la fruta No tenía los tamaños Ni los sabores Como los de ahora Exactamente dan Siempre es algo Junto Ven Siempre es algo Que les enseño A mis pacientes En la consulta Y también aquí Lo he hecho En algunas ocasiones Siempre Les digo Busquen Lo que era Un plátano silvestre Antes Como estaba lleno De semillas O sea Un plátano Era totalmente Diferente A como es un plátano Ahora O sea Literal Tenía tantas semillas Como una tuna Como Como una tuna O como O como una guayaba O sea Lleno 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 Completamente De semillas Y no era dulce Entonces ¿Quién iba a querer Estar comiendo El plátano Como lo comemos ahora? Y ahora Un punto bien importante No sé si vieron Que ayer en la noche Subí un tiktok Ayer me puse de nuevo A buscar información Porque vi Un pedacito De un video Que hablaban De las mentiras Para los pacientes Diabéticos Y hablaban De las frutas Y es algo que Muchos 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 Médicos Decimos mentiras En ese sentido Muchos 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 Médicos Entonces A ver ¿El azúcar Afecta A un diabético? ¿Sí o no? El azúcar De la fruta El azúcar Es una pregunta mala Que estaba haciendo A ver Cuando como fruta ¿Le hace daño A un diabético? ¿Sí o no? Comer fruta Le hace daño A un diabético Y estamos hablando De la fruta normalita De la que vivimos Hoy en día No de la fruta silvestre No de la fruta Como debería ser Dice Araceli Sí A ver ¿Por ahí Que van poniendo? La fruta Le hace daño A un diabético Un diabético No debe de comer fruta A ver Estamos hablando De lo mismo A ver Nada más Araceli pone Que sí Que sí le hace daño Alguien más Dice Mago Que sí ¿Quién más? A ver Por ahí Vayan poniendo más A ver La fruta Siempre hemos pensado Que es muy buena Que es natural Que es azúcar natural Y en últimas fechas Muchas personas Ya tienen En esa claridad Que dicen Bueno El sabor dulce De la fruta Es porque es azúcar Entonces Ese sabor dulce De la azúcar Pues obviamente Va a impactar Mi glucosa Y obviamente Como diabético Me va a afectar Dice Inata No Dice Hay frutas Que tienen mucha fructuosa Exactamente Alexa Dice Para mí Algunas Pues A mí Algunas Me hacen daño Ciertas frutas Sí Dice Sí es jugo de piña Mango Naranja Un día Un día Sí Uno No Una Es cuando No toda Miren Hay opiniones Muy divididas Pues aquí pasa Algo muy 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 Pues Chistoso Literal Porque yo Siempre Yo ya tengo muchos años Utilizando dieta cetogénica Con mis pacientes Muchísimos Muchísimos Prácticamente ya 20 años ¿No? Entonces Bueno más de 20 años Ahora que lo pienso Siempre digo Que 15 Pero ya me quedé atorado En los 15 años Sí tengo ¿Cuánto será? Sí Pero por 20 años Utilizando dieta cetogénica Con los pacientes Sin duda Sí Este Entonces La dieta cetogénica Implica Una restricción De los carbohidratos En general Incluyendo la fruta Pero Pues yo tenía Mucha claridad De que la fruta No era una buena opción Para los diabéticos Y siempre he tenido Esa claridad Y siempre He recortado La fruta En los pacientes diabéticos Pero desde hace Algunos meses Me puse a buscar estudios Que demostraran esto Que la fruta Es mala para los diabéticos Y no hay ni un solo estudio Que demuestre esto No hay ni un solo estudio O sea Todos los estudios Que he buscado O sea Ayer sin exagerar No leí todo el estudio Pero si revisé Por lo menos Como 15 estudios Por lo menos Como 15 seguro Revisé 15 estudios Y de los 15 Todos Todos Indican Que aumentar El consumo de frutas O sea Es más Había algunos comparativos Algunos que comían Mucha fruta Mucha fruta Era más de 4 frutas al día Otros que limitaban El consumo de fruta A menos de 2 frutas al día Pues no había Diferencia significativa En control glicémico O sea El paciente No le afectaba El azúcar No estamos hablando De peso También obviamente Afecta el peso Entonces también Tengan cuidado en eso Pero el paciente diabético Que siempre le restringimos La fruta No se ve afectada Es más La mayoría de los estudios La hemoglobina glucosilada Que es el promedio de glucosa Disminuye Entonces La verdad Siempre les indicamos Eso mal O sea Cuando el doctor Biter Siempre me preguntan Por el doctor Biter Dice que la fruta es mierda Pues se ve que no ha leído Ni uno de esos estudios Y no lo estoy culpando Porque yo tampoco Lo había leído Yo no había buscado La evidencia científica Como tal De la asociación Entre la fruta Y el control glicémico Pues no hay No hay No hay punto Y En muchos estudios También se demuestra Este En muchos estudios longitudinales Que se hacen A lo largo del tiempo Había una asociación clara Entre el consumo de fruta Y disminución del riesgo De diabetes Entonces Cuando tú comes Fruta Disminuyes el riesgo De diabetes Quiero aclarar Algunos puntos importantes Muchos de estos estudios Pueden estar mal Mal planteados En algunos puntos A que me refiero Que puedan estar mal planteados Por ejemplo En general ¿Quién cuida más su salud? A ver ahí pónganme Ayúdenme con sus respuestas Porque eso Eso hace que pensemos O sea cuando yo les hago preguntas Es justo Porque me gusta que piensen Yo siempre He tenido complejo De maestro Siempre Justo ayer Platiqué con un muy buen amigo Juanjo Que ahora es pediatra Y siempre estudiábamos juntos Y En la facultad Yo estudiaba con muchos amigos Modestia aparte Siempre he tenido un pensamiento Muy lógico Y siempre He sido como bueno Para estructurar El El conocimiento Entonces Muchos de mis amigos Luego les gustó estudiar conmigo Porque justo Por ejemplo Cuando estudiábamos endócrino Cuando estudiábamos cardiología O cuando estudiábamos así como temas Que requerían Como entender Por ejemplo Ellos se querían aprender las cosas Como iba ¿No? Por ejemplo No sé Si había ciertos tipos De enfermedades cardiovasculares Que generaban cianosis Y otras no cianosis Ellos solo se las aprendían Y yo les explicaba Porque a ver Esta genera cianosis Porque pasa la sangre No oxigenada Hacia acá Etcétera Entonces ya cuando entendían Pues ya era más fácil No tenerte que aprender Todo de memoria Porque te aprendías Las cosas con lógica Entonces cuando yo me aprendo Las cosas con lógica Y cuando entiendo Los mecanismos Pues me es más fácil Realmente tener un conocimiento Válido a largo plazo Porque si solo me quiero aprender Qué tipo de 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 efectos Por ejemplo Del corazón Son cianógenos Y no cianógenos Pero no capto Ni siquiera por qué Pues entonces En diez minutos Se me va a ver olvidado Y no tuvo ningún sentido Este A ver Déjenme ver Ah bueno Pues ya 50% del objetivo De live Dice Montana Doc Ayer se me fue el internet Y no vi la respuesta ¿Cuántas tortillas Delgaditas 3x1 Puedo comer al día Sin salir De cetosis? Miren No piensen en tortillas Piensen en total De carbohidratos Fíjense A ver Ahí les veo una pregunta Rápido Regresando a esto A ver Hay alimentos cetogénicos Y no cetogénicos Sí o no Hay alimentos cetogénicos Y no cetogénicos Sí o no Ayúdenme con su respuesta Justo les estoy diciéndole La idea es que Entendamos todos Y aprendamos todos juntos Hay alimentos cetogénicos O no cetogénicos Sí o no Y ahorita les va a quedar Muy claro Qué es lo que tienes que hacer Montana Hay alimentos cetogénicos O no cetogénicos Dice Ginata Sí Dice María Eso mago Mago se ve que dice que no Montana dice Sí, sí los hay Este Miren Si somos muy estrictos Muy, muy, muy estrictos No hay alimentos cetogénicos Y no cetogénicos No los hay ¿Por qué no los hay? Porque lo que buscamos En una dieta cetogénica Es que Obviamente La restricción de carbohidratos Me ayude a entrar en cetosis Punto Así de fácil Si ustedes tienen esta claridad De que No necesito Cierto tipo De alimentos O sea Hay alimentos Que estimulan La cetosis Por ejemplo El aceite de coco Los triglicéridos De cadena media Me van a ayudar A tener una mejor cetosis Siempre y cuando Tengo una restricción Adecuada de carbohidratos Entonces Si yo no restrinjo Bien mis carbohidratos Si yo no restrinjo Bien mis carbohidratos No entro en cetosis Entonces No hay alimentos cetogénicos O no cetogénicos Bueno Ya se me va a acabar la pita Pero si da chance De responder bien Esta pregunta Entonces No hay alimentos cetogénicos Y alimentos no cetogénicos Entonces ¿Qué tengo que hacer Para garantizar Que estoy en cetosis Para super garantizar Comer menos de 20 gramos De carbohidratos al día Entonces Si tú quieres garantizar Que tienes una buena cetosis Tienes que comer Menos de 20 gramos De carbohidratos al día ¿Y cómo voy a saber eso? Bueno Si quieres hacerlo De una forma muy eficiente Cuéntalos Así literal Cuéntalos Hay muchas aplicaciones Que nos pueden ayudar A contar Como MyFitnessPal Hay muchas aplicaciones O simplemente Lleva tu listita mental De cuántos carbohidratos Te vas comiendo Por ejemplo La otra vez Revisé cuántos tenían Carbohidratos Estas tortillas delgaditas Pero no me acuerdo Pero bueno Como dice ahí Que son 3 por 1 Entonces una tortilla normal Tendría 15 gramos De carbohidratos Si aquí son 3 por 1 Entonces De estas tortillas Yo me podría comer En teoría 3 Para que valiera Una tortilla Obviamente Entonces imagínate Que yo me comí 3 de estas tortillitas Entonces ya llevo 15 gramos De carbohidratos Pero recuerden Que los carbohidratos Los encontramos En todo Entonces Si yo le sigo sumando Si yo le sigo sumando Pues obviamente Voy a sumar también Las verduras ¿Por qué? Porque las verduras También son carbohidratos Eso acuérdense Las verduras son carbohidratos Por eso muchas personas Que se hacen Bowls de ensalada Dejan de bajar de peso ¿Por qué? Porque la cantidad Que comen de ensalada Es excesiva Entonces se suman Tantos carbohidratos Que se atoran En el adelgazamiento Ven, Barú Junto Para acá Se atoran En el adelgazamiento Entonces Hagan bien esta suma Hagan bien esta suma Y con eso Les va a ir bien Si me explico O sea Tengan cuidado Con esta parte Menos de 20 gramos De carbohidratos Es una cetosis fuerte Menos de 50 gramos De carbohidratos Casi todo mundo Va a estar en cetosis Pero Obviamente Pues una cetosis Menos intensa Entonces Hay que sumar Recuerden esto No es que sea cetogénico No sea cetogénico De hecho Esto nos puede dar Una pequeñita libertad En hacer cierto tipo De trampas Y no salirme de cetosis Por ejemplo Ya les había platicado No lo hagan mucho Chist No lo hagan mucho Porque la verdad Es que cada vez Vamos trampeando más Y nos acabamos atorando Pero por ejemplo Nosotros En general No permitimos El yogurt ¿Por qué? Porque el yogurt Tiene algo de gramos De carbohidratos Pero por ejemplo Si yo un día Como media taza De yogurt Griego Relativamente Bajo en carbohidratos Que traiga Esa porción 4 o 5 gramos De carbohidratos Pues no me afecta Ni me va a sacar De cetosis Porque para tener Una buena cetosis Requiero 20 Pero el problema Es que si aparte De ese yogurt Me como fresitas Porque hoy Que son cetogénicas Y frutos rojos Entonces como Fresitas en la mañana Luego al ratito Como un poquito De moras Luego al ratito Blueberries Después me comí Dos tortillitas delgaditas Después me como Unas 3 salchichas Que cada salchicha Tiene 3 gramos De carbohidratos ¿Sí me explico? Entonces cuando voy Haciendo esa suma total Pues ya me pasé De los 20 a 50 gramos De carbohidratos Y obviamente Dejo de adelgazar Completamente Aún sintiendo Que estoy haciendo dieta Por eso es importante Que una O restrinjan al máximo Los carbohidratos Si no quieren estar sumando Si no quieren estar contando Por eso nosotros Las frutas Las ponemos En no permitido Porque tener las frutas En no permitido Pues Hace que pueda llevar La dieta Sin ningún problema Sin necesidad De estar sumando Todo el tiempo ¿Vale? Entonces bueno Espero que Con eso Haya respondido Tu pregunta Ya se me va a acabar La pila El 2% ¿Cómo accedo A una receta De usted? Soy diabético Hipertenso Es la primera vez Que lo escucho Ah pues con todo gusto Jerry Bueno pues mira La verdad es que El tratamiento conmigo Con los pacientes diabéticos Es excelente Y buscamos que tengan Controles de no diabético La verdad Les va demasiado bien No estoy exagerando No estoy exagerando cuando digo Que les va demasiado bien Ni es porque Porque Bueno si Ya les voy a decir Ni es porque Ya está bueno No la verdad es que Si les damos una buena asesoría Para que Para que les digo mentiras La verdad les damos una buena asesoría Les explicamos bien Cuáles son los mecanismos Por los que tienen la glucosa alta Y por eso Vuelvo a repetir Por eso les va bien O sea Por eso les hago las preguntas Insisto Mis pacientes diabéticos Entienden muy bien Cuáles son los mecanismos Por los que se sube la glucosa Por los que se baja Cuáles son las variables En los pacientes diabéticos Y si el paciente entiende bien Cuáles son todas estas variables En los pacientes diabéticos Entonces Le va perfecto Le va increíblemente bien Y va a tener un control Perfecto de la glucosa Pero recuerden Lo que acabo de decir El paciente tiene que entender Si el paciente no entiende Porque es más Un montón de aquí Que toman fármacos para diabetes No saben ni cómo funciona El fármaco que les dan Ustedes pueden decir Oye pero yo no soy el doctor No importa Debería tener una idea general De qué es lo que hace Ese fármaco en tu cuerpo Para que entiendas Tú cómo puedes ayudar